A mí me inspiran las formas que produce la mezcla de diferentes fibras y no perder lo tradicional como son las fibras naturales, lo autóctono mejor. Estos son tapetes elaborados, anudados a mano, en telar vertical y es en lana natural. Diario, una tejedora se demora, elabora 40 centímetros diario. Uno dice FIC que uno nombra lana a un cliente y el cliente le parece como muy burdo, como muy, que no va con su decoración, que no es contemporáneo, entonces por eso me inspira la mezcla de fibras y diseño. Hola, mi nombre es Marlene Pacheco, soy artesana y quiero invitarlos a sus 25 años de expoartesanías que se llevará a cabo del 4 al 17 de diciembre en Corferia. Los esperamos.